buenas familias bienvenidos acá a un nuevo vídeo chicos el día de hoy nos estamos siendo un día 26 de diciembre nos vamos el 2021 nos vamos a ir de viaje y de viaje un bueno no un viaje pero vamos a salir a la lo que es a la playa estoy grabando en el cuarto de mamá no tiene el cuarto mío porque si no voy a mostrar algunos spoilers del setup así es que miren chicos este novio no vamos a mi setup hasta enero del 2021 de 2022 diré chicos vamos a llevar la nintendo switch edición de ford ahí está dentro de este paquetito de celda de la intel la camina aquí vamos a abrir a ver qué es esa no me creen que acá está la nintendo switch ahí está ahí estamos llevando aquí a la nintendo switch aquí está la nintendo switch la edición de fornite aquí atrás está todo nintendo switch la vamos a llevar de viaje a la nintendo switch porque chicos voy a irme a grabar un vídeo a la playa a ver cómo se siente jugar el intento switch en la playa no sé que es la misma tontería pero es un vídeo bastante interesante de grabar para nuestro canal de youtube así es que ahorita chicos nos vemos allá estaré ahí ahorita en otro en el próximo clip estaremos a esa familia vamos a empaquetar miren acá está la mochilita y aquí chicos lo llevamos miren y lo llevamos a la switch no sólo estoy llevando a la switch así de esta forma por eso que voy a poder grabar no estoy llevando el mandito de la switch el que se vuelve como un mandito para poder grabar sino como lo grabó así es que ahí está ahí está ahí lo tienen y con la sky de polito representando a mi skin hola chicos si vengan acá estamos acá en la otra parte como les dije que estaba me he ido después de tanto tiempo me ido a la playa y estamos aquí en la playa punta hermosa la playa peruana la playa ficha la que no me creen que si no tienen la playa ahí atrás también y bueno estamos en esta playa y chicos hemos llevado como les dije en la nintendo switch ahí está la nintendo switch de forno y bueno vamos a grabar a ver cómo a ver cómo jugando nintendo así así como grabé cómo jugar en móvil en la en la playa ahora me toca nintendo switch en la playa como ray bacon así es que vamos para otra parte casa chicos este es lo que es la nintendo switch está mi cuenta skin navideña pero vamos a cambiarnos otra skin navideña otra 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 skin y está mejor o no mejor la sky no está el sky y está el sky vamos a ponernos la música cosi quinta la 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 c una partida ahí están chicos, mirad la playa y ahí está y ahí está lo único malo chicos de la switch es que cuando estás en playa no muestra bien toda la pantalla pero al menos me estoy ayudando un poco estoy usando el joy con derecho porque estoy usando el otro me estoy dejando llevar por el correo automático no estoy usando el correo automático no tengo un firmador que me ayuda a firmar otra vez familia familia en serio que hasta no se puede hacer nada lo siento bro pero no jugaré con nadie yo solito intentándole una vez más chicos nos tuvimos que cambiar de playa porque la anterior playa donde estábamos estaba bastante bastante fea no me gustó estaba no sé la playa no me gustó así que estamos cambiando de playa a la playa tradicional de ahí de de Punta Hermosa y aquí jugando a fortnite en Punta Hermosa en la switch en la switch en la switch me va a ayudar del otro mando me va a ayudar del otro mando no sé como chicos grabé el video del vlog hace dos años de atrás jugando fortnite en la playa pero con el móvil que un móvil que me iba más lag con mi viejo móvil y me 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 ¡Suscríbete! 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 Espero que les haya gustado el vídeo Al menos lo intentamos Grabando una fornaya en la wii Así que preventan a boton de like Gracias por ver este video Nos vemos hasta la próxima familia Adiós ¡Suscríbete!